... Bueno pues yo creo que estamos ante un día para nuestra zona norte... ...para todo este valle... ...realmente que estamos haciendo lo que es historia... ...siempre se dice eso cuando es algo que es muy poco usual... ...pues bueno, una jornada como esta... ...donde se va a hablar fundamentalmente de ese concepto... ...que ha tenido un impulso espectacular estos últimos tiempos... ...que es la diversidad... ...y que se haga aquí en esta zona norte... ...pues para nosotros es un orgullo enorme... ...aunque la villa va a ser sede... ...pero bueno, va a venir gente de España entera... ...y van a estar hablando durante tres días... ...del contexto digamos global... ...de la inclusión... ...que ha sido un esfuerzo colectivo... ...que se ha hecho a lo largo de estos... ...de los años últimos... ...aunque queda mucho trabajo por hacer... ...todavía yo creo que hemos avanzado mucho... ...pero no cabe duda que... ...todavía hay muchos jóvenes... ...que se lo siguen pasando mal... ...simplemente por ser distintos... ...diferentes... ...y eso en estos tiempos quiere decir... ...que tenemos que hacer lo que estamos haciendo hoy... ...lo que vamos a comenzar hoy a hacer... ...que es sentarnos a hablar... ...para nosotros como villa... ...y como norte y como isla... ...insisto que es un honor auténtico... ...espero que esto no sea la última vez que sea aquí... ...yo entiendo que un... ...unos días como esto... ...supone una complicación enorme... ...hacerlo siempre... ...pero por poco usual... ...estamos felices de que el punto de encuentro... ...para hablar sobre la diversidad... ...sea en este caso en nuestra villa... ...invitados quedan todos... ...para que cualquier jornada... ...cualquier encuentro... ...donde se hable de la integración... ...nuestra villa tendrá las puertas abiertas siempre. Bueno, hoy comienzan las jornadas... ...jóvenes sin armarios... ...y para mí es un orgullo... ...como directora general de juventud... ...que las y los jóvenes se organicen... ...para crear unas jornadas... ...tan bonitas como esta... ...donde la bandera sea la bandera arco iris... ...donde sea la bandera de la libertad... ...y donde los jóvenes al final vayan... ...y las jóvenes vayan a dialogar... ...sobre la diversidad... ...sobre la necesaria igualdad... ...y sobre las realidades... ...las diferentes realidades LGTBI... ...para mí es un orgullo que esta asociación... ...diversas de aquí del Valle de la Rotava... ...y que en la Rotava se acojan estas jornadas... ...y bueno, simplemente desear que... ...no solo estas jornadas sean interesantes... ...sino que sobre todo... ...la clase política escuche... ...que ellos se escuchen y compartan experiencias... ...y que salgamos de aquí... ...conociendo muchas más realidades... ...que hacen falta tener en cuenta día a día... ...también desde las instituciones. Como Presidenta de la Sociedad Cultural Liceo de Tauro... ...es para nosotros y para mí en particular... ...un honor y un orgullo... ...pues que se haya elegido esta sociedad... ...como sede de estas jornadas de Jóvenes sin Armario... ...entendemos que es un espaldarazo importante... ...que se le da a un colectivo... ...que aunque parece... ...que lo tiene todo ganado... ...como hemos podido comprobar... ...a lo largo de todo el mes de octubre... ...con una serie de actividades y de actos... ...le falta mucho todavía por conseguir... ...es un colectivo muy diverso... ...es un colectivo muy plural... ...con muchísimos objetivos... ...y bueno, deseamos desde esta sociedad... ...y con todo el apoyo que le podemos prestar... ...que esto suponga un antes y un después... ...a sus reivindicaciones. ...música... ...el acoger este año aquí a nivel nacional... ...lo que son las jornadas LGBTI... ...de Jóvenes sin Armario... ...es un orgullo para la Brotava... ...la Brotava un espacio libre de LGTB-fobia... ...que es súper importante... ...porque los jóvenes no sólo es el futuro... ...sino el presente de nuestra sociedad... ...jóvenes que luchan por las libertades... ...de todos, de todas y de todes... ...es un placer desde la Consejería de Políticas de Igualdad... ...y en nombre de esta corporación... ...el haber acogido, el haber apostado... ...firme para unas jornadas como esta... ...que hoy se acogen... ...y que reciben de muy buen agrado... ...además con una sonrisa... ...en este Valle de la Brotava... ...en esta villa... ...a todos estos jóvenes... ...y a todas estas jóvenes... ...que vienen de diversos puntos de España... ...gracias a Diversa... ...gracias al Liceo Tauro... ...por apostar y ser sede... ...de esta jornada. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos... ...bienvenides a las Jornadas Jóvenes de FGTV... ...es ilusionante que se hagan en este mar... ...en la Orotava, en el espacio del Liceo... ...con todo lo que significa... ...no sólo para la Orotava... ...sino también para la isla de Tenerife. Tenemos una jornada durante todo este fin de semana... ...donde los jóvenes van a estar en un espacio de seguridad... ...donde se van a empoderar... ...y donde van a reclamar... ...van a reflexionar sobre su vida... ...sobre los jóvenes LGTB... ...jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, trans... ...estarán este fin de semana... ...reflexionando qué es lo que pasa en la juventud... ...y cómo podemos reivindicar... ...y hacer política para conseguir... ...nuestros derechos, ¿no? ...los derechos de todas las personas LGTB. Bien, pues para la Asociación LGBT y Diversas... ...es un auténtico orgullo que el Valle de la Orotava... ...puede acoger la Jornada Jóvenes Sin Armarios 2019... ...este es un encuentro histórico... ...un encuentro estatal que tiene una larga trayectoria... ...un recorrido inigualable en todos los territorios del Estado... ...y que por primera vez sacamos del entorno de la península... ...y lo traemos al Valle de la Orotava... ...una comarca que se ha caracterizado por una lucha... ...por los derechos del colectivo LGBTI... ...y que estamos orgullosísimas de poder traer aquí... ...Jóvenes Sin Armarios... ...Juventud que recuerda, juventud que transforma... ...unas jornadas en las que viviremos durante un fin de semana... ...pues muchísimas temáticas... ...desde cultura lésbica contemporánea... ...a una mesa intergeneracional... ...diversidad en las aulas... ...fuerzas de seguridad y diversidad... ...una gran cantidad de ponencias... ...más de una veintena... ...con casi medio centenar de ponentes... ...y con un discurso muy claro... ...ante los discursos que nos pretenden esconder... ...reivindicamos la eliminación de todos los armarios... ...que nos oprimen... ...invitar a toda la ciudadanía a asistir a estas jornadas... ...a la programación abierta que por primera vez ponemos en marcha... ...en un encuentro de estas características... ...y decirles que desde las organizaciones LGBTI... ...que estamos aquí representadas... ...decimos muy claramente que no vamos a permitir... ...ni un paso atrás en diversidad. Que estas jornadas se celebren aquí en este marco del Valle de la Bocaba... ...y poder contar con tantas compañeras... ...compañeros y compañeres de diversos puntos del Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...